La Dirección de Ciudad Pública se ha preocupado por generar un esquema de transparencia integral. Es decir, no solamente es importante que se esclarezca este asunto en relación a los hechos tan lamentables y también a la par desde el primer día, bueno, desde el segundo día tuve comunicación con el síndico procurador y bueno, el compromiso de que también se hiciera a la par una investigación de carácter administrativo de acuerdo a las facultades que tiene la sindicatura para descartar o confirmar precisamente que haya alguna irregularidad en el ejercicio y en la actuación de los oficiales, pero prácticamente aquí de lo que se trata nada más es un ejercicio de control de calidad. Obviamente que si surgiera por ahí algún indicio o algún dato, pues por supuesto que conforme al reglamento pues será canalizado. ¿Siguen en los dichos que ustedes no lo liberaron? Bueno, mira, aquí yo ya lo que aquí es importante a medida de cómo ha ido avanzando todo esto y es lo que comentábamos nosotros desde un principio, aquí lo importante rescatar es que el proceso goza de cabal salud y creo que es generado tanto de la actuación de la policía municipal como de fiscalía y bueno, el claro ejemplo de que las cosas han ido caminando conforme a lo estipulado, procesalmente hablando, pues es que tenemos una orden de aprehensión activa y bueno, susceptible de complementarse en cualquier momento. Gracias.